pasa por esos alrededores hasta aproximadamente una hora que todo pasa en calma, esa es la experiencia que yo he tenido en estos casos quiero aprovechar el caso que parece que está muy lejos políticamente de lo que se está dando no solamente en República Dominicana, en el mundo en el mundo yo le dije a ustedes y le vengo diciendo porque esto es un programa para gente inteligente lo bruto que vean otra cosa, le dije a ustedes desde la segunda guerra mundial los países grandes, los países imperialistas se establecieron ir disminuyendo que los pueblos se hagan revolucionarios y cojan conciencia eso fue un planteamiento que se lo hizo Japón, Francia y específicamente Estados Unidos e Inglaterra que entendieron que había que hacer campaña de deformar el cerebro de la gente para que la gente no logre hacerse de una conciencia y que esa conciencia lo lleve hacer acto unificado en contra de las injusticias que comencen esos países grandes oigan la relación que les voy a poner ahora a ustedes entre la estrategia que se produce para que los pueblos del mundo cada día estén más idiotas perdiéndose más en la realidad es pasando informaciones desviadas pasando películas entonces ahora tienen la suerte que las redes sociales se le ha convertido en la mejor plataforma para a través del whatsapp, del youtube, de integran, de cual otra cosa de facebook, de kung king, canchang porque hay tantas pendejadas y tantas compañías con ideas parecidas de que esto ayuda a las redes sociales imagínense ustedes que hay una de esas que tiene de usuario 5 mil millones de seres humanos haciendo uso de esta pendejada y lo que por ahí sale es lo que le llega a la mente a la gente entonces cada día se está creando un ser humano más estúpido un ser humano con menos característica, con menos fe en Dios y como que con nada lo frene a convertirse en un ser humano sino que está viviendo la vida del impulso de lo que aún todavía este cuerpo no deja de ser parte de un animal en desarrollo eso es lo que es el ser humano por eso Platón, Aristóteles le llamaba un animal político oigan la relación de este análisis que le estoy haciendo con esto, de este tenor de lo poco que queda en el mundo y que de una forma u otra tiene una relación con nosotros porque Plácido Domínguez en una de su etapa por la descendencia de que su papá era diplomático pues conoció la República Dominicana Plácido Domínguez es de los pocos ya cantantes de ópera que van quedando en el mundo porque cada día este género está en una etapa de declive y hasta de degeneración entonces Plácido Domínguez lo están haciendo en unas acusaciones de acoso sexual yo no voy a aplaudir ni voy a justificar el acoso sexual pero tengo que decirle con firmeza y categoría que el problema de este mundo no son los acosos sexuales la miseria, la inmigración y la injusticia en la forma en que se está repartiendo el mundo el problema no es el acoso sexual ahora quieren destacar que el acoso sexual la moral sexual es lo que hace que la gente viva felices y coma y eso no es cierto es una pendejada que se inventan el acoso sexual no es que lo estoy aplaudiendo señores pero eso no es el problema del mundo pero Estados Unidos prefiere que Donald Trump acabe con los países árabes no le importa esa vaina y prefieren que si Donald Trump se acostó con una americana o no se acostó con una americana para ver si esta pendejada es el problema real del mundo la actitud loca y la forma en que Donald Trump se está manejando con la política mundial es el problema real pero en estos días hicieron un show que Donald Trump tenía acoso sexual le había pedido mil vainas como si eso fuera el problema real de la humanidad ven ustedes que a la iglesia católica que Estados Unidos ha tenido cierto choque porque le teme al papa Francisco que se ha demostrado que ser un papa independiente un papa con su propia opinión y Estados Unidos hace muchos años que le viene haciéndole la contra a la iglesia católica con el objetivo de quitarle poder porque entiende que la iglesia católica a nivel de América es un poder y que no lo controlan ellos pero eso es una forma de joder la iglesia católica sacando expedientes de sacerdotes que ni con el himno nacional de Estados Unidos tienen intenciones que se le pare nada pero son hechos que han pasado hace 50 años 40 años 60 años que realmente son moralmente mal pero que ese no es el problema de la humanidad esta inmigración y esta forma en que están tratando las divisiones de los pobres en la forma en que están explotando a los países este no es el problema real que Plácido Domínguez hace 30 40 años le hizo un acoso sexual ese no es el problema de la humanidad pero quieren colocar esta pendejada que esto ni fu ni fa como diría un tigre mecánico de aquí de este país pendejada con agua y jabón tienen pero quieren hacerle sentir al mundo quieren sentirle al mundo que que el problema de que la humanidad anda mal por una vaina de acoso sexual eso no es cierto eso no es real inclusive la naturaleza de que los gays estén creciendo y las asociaciones de gays estén creciendo tampoco ese es el problema de la humanidad el problema de la humanidad es la repartidera de los recursos como están ¿cuál es el problema serio de la humanidad? bueno que Francia Inglaterra acabaron con África y con todos esos países descendientes de África y al acabar con esos países sus minas sus ríos los ciudadanos de ahí han querido buscar otra nueva vida y se han convertido en la buscadera de la inmigración del mundo ¿qué le vengo yo diciendo a ustedes con el caso de Haití? Haití fue organizado de baratar Haití fue organizado esa pendejada no crean ustedes que eso fue de que así que los negros comenzaron a correr para acá no, no eso fue Estados Unidos hace 30 40 años que dijo la necesidad de unificar estos países para que no jodan con libertad con independencia con lucha revolucionaria además ahora mismo hay una exigencia ahora se requieren líderes mucho más inteligentes cuando la desgracia que tenemos ahora que no hay vaina más torpe que un líder popular y un líder revolucionario los países grandes saben que producir ahora un Fidel Castro con la degeneración humana que hay no es fácil que producir un Lenin en Rusia o producir un Mao Zedong en China o producir un Ho Chi Minh en Vietnam los países grandes saben que eso carajo que nacieron con unos niveles de capacidad producirlo va a un estado de generación como este no es tan fácil no es tan fácil y por eso están ellos así con los brazos cruzados un ejemplo específico de aquí es esto usted coge este periódico porque porque ahora para interpretar donde está la verdad hay que tener una actitud inteligente aquí sale en el periódico la junta central electoral reitera prohibición de campaña política durante el periodo de las primarias eso dice la junta pero usted abre un periódico y dice aquí avanza la presa de Montegrande ahí sale Danilo inaugurando una pendejada que no tiene por qué diablo inaugurarla porque es parte simple para seguir trabajando en la presa si usted sigue abriendo cualquier periódico usted no pasa tres páginas sin ver a Danilo en campaña electoral ahí ustedes ve a Navarro Montaz a favor de que se incluya a Gonzalo en las encuestas esto es publicidad y si usted sigue pasando página verá que todos los periódicos a Danilo le da trepito y sigue haciendo campaña electoral pero para eso hay que interpretar esa pendejada miren aquí usted coge este periódico aquí el presidente Danilo Medina acompañado de legisladores funcionarios del gobierno corta la cinta que deja abiertos los túneles de la presa de Montegrande una vaina que hagan un lío en Montegrande ahí han hecho han hecho préstamo de Montegrande desde que Montegrande era chiquita ahí está Danilo si seguimos abriendo los periódicos ustedes verán no paso a una tercera página mirenlo ahí miren a Danilo esto es campaña electoral campaña abierta porque por lo que le vengo diciendo yo le decía a ustedes tres cosas le quitan el poder a Danilo tres cosas tres cosas le quitan el poder a Danilo una enfermedad de esas que surgen una bala de un loco o Estados Unidos que le haga una oposición abierta tipo Venezuela tipo Nicaragua o tipo China o cualquier país de esos y Estados Unidos no ha hecho nada con Danilo Estados Unidos le ha dejado todos los poderes a Danilo todos los poderes mientras Danilo siga complaciendo a Estados Unidos en la forma en que lo hace Danilo es el poder y lo que decida Danilo es lo que se va a hacer en este país y la oposición como no hay esos niveles de capacidad de la inteligencia que se requiere para poder hacer una transformación usted ve que yo lo menciono a Enxer a ese extraordinario científico de descendencia judía que murió siendo norteamericano hace 100 años este señor las cosas que un simple hombre no la podía ver en matemáticas Enxer con su capacidad cerebral podía ver realidades que la simpleza y eso le permitió a Enxer crear los conceptos teóricos para que hoy el hombre pudiera subir a la luna tú te imaginas demostrar Enxer durante 15 años que cuando se trata asunto hacia el universo hay rectas rectas que son curvas para poder ir a la luna oigan Bainacy él planteó y lo demostró con números que para el universo hay rectas que son así y sigue siendo una recta por la posición por el movimiento por una diablura por una serie de situaciones entonces en política decía José Martí y Juan Bosch lo repetía hay cosas que no se ven que son más fundamentales que las que se ven a mí me gustaría que esta noche los grupos que organizaron la huelga tuvieran reunido esta noche que vamos a hacer con el cadáver que tipo de entierro le vamos a dar vamos a permitir que mañana los grupos populares después del entierro puedan salir en movilizaciones o sea que se organice esta pendejada porque mientras no lleguen políticos con la capacidad mental de un éxer aquí no va a haber revolución y cada día los elementos son más críticos para ese aspecto por ejemplo se me ocurre a mí en el periódico hoy han estado saliendo una serie de reportajes de los síndicos para que ustedes vean lo que es esto de los síndicos que salen en los periódicos más de 10 más de 10 son síndicos con esta característica en sociedades como esta de hombre buen mozo oigan esto oigan esta loquera que tiene un programa para gente inteligente han salido más de 10 síndicos con características con personalidad de pueblo medio alejano que quiero yo traerle con esa esta hipótesis a que cualquier carajo con un físico agradable no importa que no sea muy muy inteligente que tenga ideología o no la tenga sino que el físico es suficiente para usted llegar al congreso a la sindicatura o hacer un regidor o un diputado usted no que muchacho tan ameno es el hijo de Arnaud de Wilton Arnaud tiene con un físico del carajo y el tipo es presidenciable cuando en este país han existido presidentes con una formación intelectual que eso no tiene madre pero basta con un físico sin tener conceptualizaciones para tú llegar lejos para llegar a un sitio yo no sé quién es este joven pero sí le confieso que en este país eso parece como la época cuando comenzó a crecer los visitadores a médicos que todos esos muchachos de familia media rica y rica que no daban para estudiar se metían a visitadores porque tenían un sueldo igualito que cualquier médico pero para eso se requería cierto físico y en política esto se está dando y si tienen cuarto es de caché bombita que inmediatamente llegue mientras eso se dé bajo esa característica el país se aleja de una posibilidad y de una salida y esto no es pesimismo esto que estoy planteando no es pesimismo ¿por qué creen ustedes que un paquete de artistas se están candidateando? bueno coño como esta pendejada no requiere mucha formación no requiere dominar unos 500 años de historia por lo menos conocer un poco del capitalismo conocer un poco del capital de Carlos Mar y unas cuantas teorías que se requerían antes para tú poder llegar a un puesto ahora no ahora basta con que hasta un físico te pueda atraer cuando yo veo en el congreso un paquete de muchachas tan elegantes y la oigo con un discurso y yo dios mío y de donde diablo tomaron esto mire ese muchacho David Collado David Collado hasta ahora no ha demostrado tener el discurso de Peña Gómez tener la narrativa de Juan Bosch o tener la locoelocuencia alta de Balaguer clásica imitaba a los oradores del comienzo del siglo XX mayormente los oradores españoles entonces ese tipo de sujeto ya no se requiere lo que se requiere es un tipo como diría Vargallosa estamos en la etapa dice Vargallosa que yo no soy muy seguidor de Vargallosa que se ha cambiado la conceptualización de las cosas serias por el planteamiento dice Vargallosa del espectáculo tipo Donald Trump Donald Trump no es un político es un espectáculo Donald Trump te saca una vaina que te dura tres días la prensa en torno a un espectáculo que ese loco dijo entonces la humanidad está pasando por una crisis de valores en los seres humanos que no sé hacia donde diablo parece que quizás nos estamos acercando a un cambio significativo en el acontecer mundial significativo porque no puede haber más disparate que lo que se está produciendo yo no sé realmente que cuáles serían los niveles de conceptualización profunda de Sun Jung Chin el de Corea del Norte lo que aún siguen creciendo en su economía y en su dominio político son los son los chinos los chinos comunistas porque en China comunista se están cuidando mucho que el que llega a un cargo es porque algún tipo de formación sólida y ahora aquí se está dando la realidad que en El Salvador un maldito cómico un cómico de poca lectura no el cómico tipo eh Freddy Veragóico que Freddy Veragóico no era cómico era humorista y el humorista es una categoría humana que se adquiere a través de la lectura cómico puede ser cualquiera humorista es otra cosa y Freddy era cómico y era humorista y tenía una formación muy sólida pero ese de El Salvador bueno creo que lo van a mantener preso y no por cómico sino por corrupto o sea que esto miren ahora era ¡Gracias!